Milagros se salvan conductores tras sufrir un accidente, un aparatoso accidente, don Julio. Este accidente ha ocurrido, por supuesto, en la zona sur. Ahí usted puede ver las imágenes impactantes, cómo han quedado los vehículos. Usted podría decir, sobrevivieron estas personas, cómo lo hicieron, aparatoso accidente en la zona sur. Usted está viendo las imágenes de cómo quedaron los automóviles, don Julio. Están hechos chatarra, destruidos completamente. Y esto en pleno toque de queda, don Julio, por supuesto. Porque ayer en toque de queda no podía circular ese vehículo, no es que ande en un salvoconducto. Porque dicen que los salvoconductos los andan los que no los necesitan. Mire, don Julio, y se supone que andan menos carros, andan menos personas en la calle, y que difícilmente puede haber un accidente, pero se dan, se dan estos accidentes. Anderson Ponce está con nosotros para darnos a conocer más detalles sobre este aparatoso accidente. Buenos días, Anderson, les saludamos. Buenos días, compañeros. En estudio, en efecto, pues en horas de la madrugada se reportó este trágico accidente de tránsito. Todo esto en la carretera que conduce de Cholutecas a San Lorenzo Valle, a pocos metros de la posta de Santa Elena, donde una persona se conducía en su vehículo. No se percató que una rastra se encontraba a orillas de la carretera impactando por la parte trasera, donde esa persona quedó atrapada. Y pues los vecinos de esa aldea que se encuentra ahí en ese sector, pues auxiliaron a esta persona pudiéndolo sacar del vehículo. Y pues esta persona fue trasladada por una patrulla a un centro hospitalario privado de aquí de la ciudad de Choluteca, donde pues gracias a Dios no hubieron pérdidas humanas, ¿verdad? Pero sí hubieron pérdidas materiales, donde desconocemos hasta el momento el estado de salud de esta persona, donde estaremos nosotros brindando más información sobre este trágico accidente de tránsito aquí en la zona sur del país. Compañeros, si no tienen ninguna pregunta, retornamos al estudio principal. Vale.